En la sección por nuestras calles, con el especialista Pedro Elías Gras Aparicio nos hablará sobre un problema que se viene presentando en nuestro municipio por la invasión de los espacios públicos. Veamos. La semana anterior y en esta misma sección tuvimos la oportunidad de hablar y hacer un informe sobre la movilidad en nuestro municipio. Decíamos que al igual que en las grandes ciudades, hoy este pueblo-ciudad también ha perdido movilidad. Esta semana nos hemos referido específicamente al espacio público y cómo también se pierde nuestro municipio, ese espacio al que las personas tienen derecho para también su movilidad. Entonces vamos a continuación a ver lo que opinaron las autoridades y la comunidad en general. En una revisión histórica del concepto de espacio público, se reconoce a Aristóteles como responsable de iniciar el reconocimiento de este y lo definía como un espacio vital y humanizante, donde la sociedad se reunía para compartir opiniones, evaluar propuestas y elegir las mejores decisiones. Así se vislumbraba como un espacio público-político. Hoy esos espacios poco a poco se están acabando y han sido retomados por vendedores, automóviles, motocicletas, evitando opciones de movilidad a la comunidad. Para el secretario general y de gobierno, la falta de cultura ha hecho que paulatinamente la comunidad ya no pueda gozar de estos seccionarios. Desafortunadamente, la cultura ciudadana del municipio de San Vicente de Chucurí, en lo que tiene que ver con el espacio público, pues se encuentra en estos momentos no en las condiciones que quisiéramos, porque para nadie es desconocido que la comunidad abusa del espacio público en los diferentes establecimientos de comercio, sacan los productos y invaden los andenes. Todos sabemos que los andenes son exclusivamente para los peatones, más sin embargo, pues desafortunadamente por esa falta de cultura, de cuidar lo nuestro, de querer a nuestro municipio, pues invadimos estos espacios, haciendo que las personas tengan que bajarse de las aceras, de los andenes y empezar a caminar por las calles, de pronto produciendo en alguna oportunidad un tipo de accidente. Es una falta de cultura, sabemos que nosotros, la Administración Municipal, tenemos que velar por esta situación. De acuerdo al Decreto 564 de 2006, las licencias de intervención y ocupación del espacio público es competencia exclusiva de las oficinas de planeación municipal. Durante la administración de José Ricardo Temegía, también se ha expedido una normatividad en este sentido. Específicamente una que se encuentra vigente es el Decreto 006 del 12 de febrero del año 98. Acá el alcalde de la época, pues estableció algunas medidas para controlar la actividad, especialmente las ventas ocasionales que se están realizando acá en el casco urbano del municipio. Sin embargo, a pesar de toda la normatividad vigente, el respeto por el espacio público pierde interés y cada vez los ciudadanos y las autoridades parecen perder la batalla frente a esta problemática. Hemos hecho una serie de sensibilizaciones con la comunidad, nos hemos reunido, he tenido personalmente la oportunidad, por ejemplo, de reunirme con los señores vendedores ambulantes que están usando el parque principal como sitio para ejercer su actividad comercial. Hemos sostenido ya dos reuniones, ellos saben y entienden que están haciendo algo de manera no legal, se han comprometido. Hicimos dos reuniones, ellos se comprometieron a realizar ciertas actividades para empezar a ocasionar menos, menos el detrimento del espacio público, pero pues lamentablemente no todos están colaborando. Hemos nuevamente empezado este año a reunirnos para que ellos empiecen a retirar esos artículos, esos elementos, para que no dejen la basura, sobre todo en el parque, no dejen las comidas, los desperdicios de las comidas, porque obviamente los perros en la noche rompen las bolsas y eso nos está dando una imagen terrible de nuestro espacio público, pero el llamado que se le hace a la comunidad y que nosotros vamos a estar muy comprometidos con la administración municipal es de que por favor empecemos a cuidar lo nuestro y empecemos a quitar esos elementos de las aceras, de los andenes, para que la comunidad pueda desplazarse de una manera más fácil. Lógico, son culturas, son costumbres que se vienen manejando, pero que con el paso del tiempo me imagino yo que lograremos recuperar este espacio público. Para la comunidad no es más que falta de cultura y decisión de las autoridades en la aplicación de la norma. Los ambientes día tras día se pierden muchas condiciones que deben de ser y que se han perdido debido a no sé qué falta de cultura, porque eso es falta de cultura entre nosotros mismos. Ejemplo, en estos tramos aquí donde están los taxis, usted a toda hora ve ese reguero de cosas que no deben de estar, deberían de haber otro sitio especial para ellos. En la noche esto se cubre de cualquier cantidad de cosas donde hay mucho peligro para la gente, pasar, para los niños. Yo pienso que es falta de cultura desde la alcaldía. Yo pienso que entre nosotros mismos lo hemos perdido y difícilmente la podemos recuperar porque nosotros aquí es cada y cual tiramos para nuestros lados. Nadie buscamos la forma de que nuestro pueblo sea mejor día tras día, sino al contrario. Seamos nosotros y listos. De la misma manera, el poco espacio público con que ya se cuenta, adolece de medios para el acceso y uso de las personas con discapacidades. A ver, Pedrito, esto es un problema cultural que hay dentro de la comunidad de San Vicente. Lastimosamente no tenemos la cultura de conservar los espacios públicos que son precisamente los que sirven para la accesibilidad de las personas. Por ejemplo, los andenes son invadidos por ventas ambulantes. Usted observa alrededor del parque y es que ya casi ni los propios carros pueden circular debido a la invasión que hay. No se diga en la parte de la accesibilidad. Por ejemplo, para las personas en situación de discapacidad es bastante complejo transitar a una persona, por ejemplo, en silla de ruedas. San Vicente no existe. Los andenes no tienen rampa. El parque. Una persona en silla de ruedas no tiene derecho de sentarse debajo del samán. El espacio público es un bien colectivo, lo que significa que nos pertenece a todos. Su cantidad, buen estado, así como el adecuado uso y aprovechamiento que se le dé, reflejan la capacidad que tienen las personas que habitan en las ciudades, vivir colectivamente y progresar en comunidad sin caer en visiones individualistas y oportunistas. La siguiente sección La Gente Opina es presentada por Roberto Mayorga Giraldo y el tema es el siguiente. ¿Cree usted que con el verano que está haciendo el gobierno municipal y departamental nos arreglará las vías? Veamos la nota. Hola, ¿qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a nuestra sección de La Gente Opina. En el día de hoy estaremos preguntándole a la comunidad de San Vicente de Chucurí si con el verano que hay actualmente, la alcaldía y la gobernación podrán mejorar nuestras vías. Veamos lo que nos respondieron. ¿Considera usted que con el verano que hay actualmente, el municipio y la gobernación podrán mejorar nuestras vías? Efectivamente, yo creo que si le ponen interés con la maquinaria para arreglar las vías sería muy bueno aprovechar el verano para que se arreglen las vías y decirle a la gente con sinceridad, no mamales gallo, decirles que ya les van a dar la vía cuando es una gran mentira. Porque aquí a Bucaramanga hay sitios que escasitamente pasa uno con la moto porque el vehículo no puede pasar por los charcos y por los derrumbes que están sobre la vía y eso se considera que no, de la noche a la mañana se va a arreglar eso, pero poniéndole un interés y que lo hagan con honestidad, pues se puede. Sí señor, todo el tiempo, porque para eso está el gobierno, para que responda por la obligación que se hizo. Pues es el momento aprovechando el buen clima, pero miramos que hace falta como más gestión administrativa para que eso se lleve a cabo. ¿Considera usted que con el verano que está haciendo actualmente, el municipio y la gobernación podrán mejorar nuestras vías? Efectivamente se puede mejorar, lo que pasa es que deberíamos de aprovechar al máximo el buen tiempo que está haciendo porque realmente vuelve a venirse en el día de lluvia y quedamos sin vías, entonces yo sí diría que ponerle como más ganitas, como más interés, como más efectividad a la maquinaria para poder solucionar. Inclusive habían dicho que ya para el tablazo había vías, pero de aquí al tablazo no se puede pasar todavía con carro, de no ser con doble, entonces sería muy bueno aprovechar para poder hacer el talabordo. Pues sí, es muy importante que aprovechemos el tiempo seco que está haciendo para que San Vicente tenga unas mejores vías de acceso y para que la gente pueda sacar sus productos a la ciudad. Bueno, yo sí considero que en la actualidad como están las cosas que Dios nos ha permitido mejorar el tiempo, debíamos aprovechar lo máximo porque esperamos que en el transcurso de este tiempo las personas que estén a bien pongan el granito de arena y actúen con maquinaria y las personas que estamos aledañas también colaboremos al mejoramiento de nuestras vías porque no sabemos más adelante que nos venga una invernada y volvemos y quedamos en peores condiciones. Sería muy bueno aprovechar la oportunidad de este pequeño verano para solucionar parte de las vías, lo que alcancen las administraciones municipales, departamento y nacional. ¿Considera usted que con el verano que haya actualmente la alcaldía municipal y la gobernación podrán mejorar nuestras vías? Claro, de inmediatamente. Y es que eso ya, por lo alto del gobierno ya avisaron a los gobernadores, a los alcaldes, de que en este veranito no va a ser muy largo, que bregan a arreglar lo más que pudieran porque llega la lluvia otra vuelta y quedamos peor que antes. Hemos dialogado con la comunidad de San Vicente de Chucurí, le hemos preguntado si es beneplácito este verano para que se mejoren las vías. Las personas nos han dado respuestas de verdad que muy importantes, que es necesario aprovechar este verano para que las vías mejoren, desde luego haciendo el esfuerzo todos y cada uno de nosotros de la mano con los administradores. ¿Cuál es su opinión ante esta pregunta?